Vaya Eso ha sido bueno ¿Dónde están? Joder, me estoy mareando aquí ya No Hola a todos, ¿qué tal? Y estamos aquí en el siguiente capítulo de Jack 2, el renegado Y este será el tercer capítulo Y la última vez, dejamos haciendo recados para Thorn Hemos terminado la misión de... ¿Cuál era la misión? Es que llevo dos días sin jugar y ya no me acuerdo muy bien cuál era la misión ¿Era la de conseguir un estandarte o era la siguiente? No, era la de proteger a Así Que es el personaje este que hemos conocido Del aliado, del amigo de Thorn, del aliado Crewe Y teníamos que escoltarle, sí, ya me acuerdo Teníamos que escoltarle para matar unos cabezachapas Y... Bueno, había que matar a cinco grandes cabezachapas para adornar el... Hacerlos de trofeo para el Crewe este, ¿no? El gordo este que no me cabe muy bien Así que vamos a continuar a la siguiente misión A ver... Ah, mira, ya podemos ir... Ya podemos ir a por un poder de eco oscuro Que es lo que he contado en el primer capítulo Que al tener 25 calaveras podemos conseguir un poder Y son creo que... Tres o cuatro Tres o cuatro poderes Bueno, voy a ver si cojo un coche Que no veo ninguno ahora mismo A ver... Un coche volador de estos O voy andando, si es que... Creo que se puede llegar andando Ah... No, este no, que es el de la poli Este sí Ahí... Vale, vamos Aquí estamos Tampoco era tan lejos, pero bueno... Haces bien en librar al mundo de esta plaga Como recompensa Te concedo un poder oscuro Mira, aquí tenemos el primer... El primer poder de eco oscuro Que se llama la bomba oscura Que es... Pues... Así Eso es Es como una bomba que... Limpia de toda la zona de enemigos Así que... Espero poder usarla muchas veces Vamos allá Ahora sí es... Ahora sí que sí Vamos a la misión Ah... Me he dejado el avión No Vale, bueno Hemos cogido este No pasa nada Madre mía Hace un calor Aquí Que flipas Es que... Mi habitación encima Hace mucho, mucho calor Mucho más que en otro sitio Así que... Seguro que voy a tener que hacer Una pausa para beber agua Por si... Eso Pero bueno Si molesta mucho en el vídeo Lo voy a cortar y ya está Pero no creo que... Sea un problema A ver si conseguimos pasar Hola No veo nada aquí Está muy oscuro A ver si pasamos aquí Sin tocar a un guardia Porque recorrer el mapa Y... No darle a un guardia Es casi imposible Porque casi siempre Hay que ir por abajo Porque hay mucho tráfico Míralo Ya le he dado Bueno Ya me están persiguiendo Es que es imposible No tocarle Ya te digo Vale Ya estamos por fin Y vamos a ver Que nos dice Creo El gordo Llamado el gordo Estáis siendo bastante útiles ¿Eh? Yo contrataría para vosotros Las cloacas Solían ser una estupenda Vía de contrabando Para mí Antes de que el varón Instalase medidas de seguridad Y antes de que tanta visita A la nevera Te impidiese Atravesar la puerta Seguro que ha salido Otro plan genial De ese cerebrito tuyo Tan ocupado Y... ¿O quién hay que sacudir? Liquidar? ¿O reventar? Bueno Necesito que alguien Vaya abajo Y acabe con todas las armas Centinela De las cloacas Y... Si lo conseguís Os daré una estupenda Mejora de arma Ya sé Aguas oscuras Y estancadas Que huelen peor Que tu aliento Tras inflarte de ostras Más llenas Más llenas de cabezachapas Que tu barriga De michelines Y con armas Más letales Que tus Pobrosos gallumbos Después de un día De verano Oye Saco de lorzas ¿Por qué no dejas Que nosotros Flotemos plácidamente Por aquí Y te vas tú A desatascar Las tuberías No haremos nada Si no nos cuentas Que se traen entre manos Los cabezachapas Y el varón Debería romperos Los meniscos A los dos Solo sé Que el varón Hizo un pacto Desesperado Con el jefe Cabezachapa Los cabezachapas Necesitan eco Y el varón Se lo envía Periódicamente Como pago Los cabezachapas Acordaron Atacar la ciudad Lo justo Para reafirmar La autoridad Del varón Si Pero ¿Cuánto durará Ese pacto? Bueno Al varón Se le acaba el eco ¿No? Y a los cabezachapas Se le sacaba La paciencia El varón Praxis Necesita esta guerra Para conservar El poder De lo contrario La ciudad Pondría al verdadero Gobernante En el trono Quienquiera que sea Ese me que trece Daxter y yo Limpiaremos las cloacas Y no nos hemos olvidado De la mejora de arma Que nos has prometido A cambio Tranquiluelas Ay Que asqueroso Está el gordo Este Madre mía ¿Habéis visto Lo que ha hecho Con la lengua En la cinemática Es un tipo Muy asqueroso No me cae muy bien Encima borde O sea Eres gordo Asqueroso Y feo Y encima Empeoras tu situación Siendo borde Entonces Con eso Apaga y vámonos ¿No? Así que bueno Pero bueno Le vamos a hacer La misión Obviamente Porque si no No continuamos Con la historia Voy a hacer Aquí la unidad Estamos en camino Quita, gordo Joder, ¿por qué siempre hay gordos aquí, macho? A ver Vamos allá Madre mía, no tengo munición en el arma Estupendo A ver si aquí nos dan Bien No Vale Por aquí Ahí, aquí están las torretas Bien Una torreta menos, seguid mirando Aquí va a haber cabezas de chapas, si no recuerdo mal Sí señor Me acuerdo que me da mucho miedo pasar por aquí cuando era pequeño Porque no sabía cómo matarles Y encima que me asustaba Vale Vale ¿Cómo es que había tres cabezas de chapas y solo he recibido dos calaveres? ¿Cómo es que había tres cabezas de chapas y solo he recibido dos calaveres? Una, dos, tres Bien Dos torretas, buen trabajo Hola Aquí no veo nada Pero veo enemigos Veo las cabezas A ver A ver, a ver, a ver Poco a poco, eh Uno por uno Nada, ponemos en fila Que aquí hay para todos Sí señor Más chapas Bien Aquí no Supongo que hay que ir Mira, ya tengo el eco No, yo no Ahí está No No Sube, sube, sube Joder Vale Bien Vida A ver Bien Ya que tenemos el poder oscuro Pues lo vamos a usar, ¿no? Si no No, por favor Bien Bien Trabajo sensacional Habéis destruido todas las torretas Ahora Volved al hipo Bien Nos hemos cargado a el Todas las torretas Y no veo nada Donde tengo que ir ahora Aquí, ¿no? A ver No Que se me cae la chapa No Vale Supongo que aquí, ¿no? Ay, no He ido mal, macho Aquí, aquí Vale He encontrado la salida Bueno Pues ha sido bastante sencillo La verdad La cosa se empieza a complicar Más tarde No os preocupéis Vale Me he descontaminado Que bien No voy a tener coronavirus Bueno Bueno, pues nada Vamos a decirle a crew Que Nos des La mejora de arma Que nos han prometido Y No es por aquí, ¿verdad? Vale No es por aquí Vaya Me hace gracia Cuando pasamos Sobre un civil El tío se tira al suelo ¿Sabes? Bueno Y vamos a volver al gordo Al crew Vamos a ver ¿Dónde está mi arma, gordo? Gordon Flynn ¿Qué es esa peste tan horrible? Que hacemos el trabajo sucio En las cloacas Y salimos oliendo peor Que un gorrino En un vertedero Oye Así no va a haber Quien ligue nada No Creo que ha sido mi almuerzo Buen trabajo en las cloacas Supongo que queréis la mejora de armas Hay una mejora de blaster En uno de los cajones De la galería de tiro Si la encontráis Es vuestra Pero ¿por qué se ríe? O sea ¿Qué tipo más raro? Y... ¿Qué tiene de gracia eso? Bueno Vamos a recoger Nuestra segunda arma A la galería de tiro Aquí A ver ¿Qué nos ha dado el tipo? Bueno Pues parece que tenemos El blaster es un arma multiuso Con buena cadencia de disparo Es un arma que requiere Tener más puntería Puedes cambiar el modo del arma En cualquier momento Los esteparios tenemos que ser rápidos Puedes atacar combinando patadas Con disparos de arma Patea al primer blanco Y dispara mientras lo haces Para alcanzar al segundo blanco Así lo hacemos los esteparios Van a caer como moscas En las cajas encontrarás Municipio de amarilla ¿Quieres probar tu destreza En el circuito de armas? Claro Bueno pues tenemos aquí El segundo arma Se llama blaster Y es como un fusil De toda la vida Como un AK Como un Lo que sea Uy Se ha bugueado el sonido Aquí A ver Vale ¿Dónde es? Aquí Vale pues vamos a hacerlo No me gusta Estas misiones De entrenamiento No Lo malo es que Hay que pulsar No se puede Mantener pulsado Como los juegos actuales Y lo que tienes que pulsar Cada vez que disparas Tienes que pulsar Un LR2 Para Bueno El R1 En este caso Vaya A ver ¿Dónde están? Vaya Eso ha sido bueno ¿Dónde están? Joder Me estoy mareando Aquí ya No Madre mía Le he dado solo Los Es bastante difícil Apuntar con este arma Porque Apuntado automático Este juego Es un poco Malo Bastante No es muy preciso Que digamos Lo diré De esta manera Lo siento A ver A ver Venga Que buena Esa 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 Vaya Menudo combo Vale No Gracias Bueno Aquí tenemos 50 de munición Y en el blaster Este tenemos 100 de munición Así que Bueno Ya os digo Que esta es el arma Que más vamos a usar En todo el juego Bueno ¿Dónde vamos? A ver Tenemos dos misiones disponibles Tenemos No Quiero el mapa A ver Tenemos a Crio aquí Tenemos a Torn A tomar por culo Así que vamos a A lo fácil Al gordo este Ya que estamos aquí Pues ya no vamos a ir Al otro lado Vaya No lo he visto De verdad Es que juego Este juego Tiene el brillo Tan bajo Que me cuesta Muchas veces Distinguir Los objetos Vamos a ver Que dice Oh ya se que misión Es esta Me gusta La gente así Solo un idiota Competiría con él Y ahí Entráis vosotros Dos Una cliente Mía Busca un buen Piloto Para su escudería Esto es un pase De seguridad Para entrar En la sección Del estadio Y vuestro Contrato Con unas Mendencias Para mí He firmado Ya vuestro nombre Para no perder tiempo Hola Presente Los pilotos Abajo firmantes Acordamos Entregar a Crío Las ganancias Derivadas de victorias En carreras Apariciones en público Derechos de autor Derechos de imagen Patrocinios de vehículos Apariciones en colecciones de cromos Promociones de comida rápida Programas de entrevista Líneas de ropa Derechos de impresión Incluyendo novelas Comis, panfletos Pegatina Letreos de neón y Grafito De cuartos de baño Derechos de juguetes Zapatos Juegos Juegos Publicidad de vitaminas Comisiones del ayuntamiento Contratos cinematográficos Y por supuesto Seguros de accidente Por muerte Y desmembramiento Ya nos ocuparemos Más tarde De los detalles Si conseguís llegar Desde aquí Al garaje de competición Que hay cerca del estadio En menos de 3 minutos Mi cliente dice Que tal vez Os admita En su equipo No me falléis Bueno Ya hemos oído Nos quieren reclutar Para hacer carreras Y tenemos que llegar De un sitio a otro En menos de 3 minutos No Le he dado sin querer Lo siento Madre mía Y ahora tengo que esquivar Toda la misión Bueno El sitio está Toma por culo En otro punto Del mapa Así que Si fallamos Algo Ya va a ser Bastante complicado Y encima Voy a tener Longwardias Molestándome Madre mía Un minuto Ya 1-2 Vale Hemos perdido La policía Por lo menos Otra vez Es que es imposible Ya te digo Madre mía Queda un minuto Vale Esta es la zona verde Bueno Zona verde No literalmente Pero Es la nueva zona Del mapa Que es la primera vez Que cruzamos aquí Venga Aquí ya no queda nada Vale Vale Ya llegamos A no ser que nos reventemos Aquí Si ya está Ya lo tenemos Que Esa es Esa es Y tengo Y esa voz Esa voz Esa voz Trabajando En un Vehículo Secreto Vale Perdona Escuchad Si tenéis Agallas Para competir En esta ciudad Probad mi prototipo De turbotabla En el circuito Del estadio Si superáis La presa Del estadio Tal vez Os tenga en cuenta Para mi equipo Esa voz Esa voz Nos recuerda De algo Bueno Si sois fans De Jackie Daxter O habéis jugado A este juego Pues ya sabréis Quien es No es mucha No es tanto Secreto Como el No es tan Secreto Tan Misterioso Como el juego Y Intenta hacer Porque Si conocemos La saga Más o menos De Jackie Daxter Ya sabremos Quien es Solo con Reconocer la voz Y ya Pero bueno No voy a decir nada Para no Spoiler Y para no Para que Para no romperos La diversión O lo que sea Vamos a probar La turbotabla Que eso suena muy bien A ver Puedes subirte Y bajarte De la turbotabla Cuando quieras Puedes saltar Sobre la turbotabla Si La turbotabla Saltarás más alto Si pruebas Agacharte antes Salta y vuelve a saltar Poco después De aterrizar Para llegar Todavía más lejos Intenta llegar A aquel saliente alto Con un salto impulsante Puedes aterrizar Una barandilla Y bajar por ella Prueba bajar por esa barandilla Puedes girar en el aire Realiza un giro completo Para aumentar la velocidad A ver Es lo que estoy haciendo Ahora Vale También puedes hacer trucos Para divertirte Prueba a encadenar movimientos Para conseguir puntos Consigue puntos Para ganar desafíos Activa el juez Vale Vamos a hacer trucos En la tabla Mira 5.000 Hay que llegar A bronce ¿No? Por lo menos Supongo Bueno Eso ha sido guay Tampoco me quiero molestar Mucho En hacer récords En este juego Porque No tiene mucho sentido La verdad No recibes nada Por esto Es una especie De tutorial Simplemente Simplemente Enhorabuena Bueno No está mal Vale Pues Eso es todo A ver Se volvía por aquí ¿No? Supongo Sí Bueno Bueno pues Turbo tabla Examen de turbo tabla Aprobado Ojalá nos lo pudiéramos quedar Pero creo que la tenemos que devolver Así es Y Y That's all Es por aquí ¿No? Ah Y hay que volver A decírselo Vale Le vamos a decir A la mecánica Entre comillas De que hemos superado Su récord A ver ¿Qué dice? Prueba del estadio superada Estupendo Qué suerte tienen algunos Oíd Ahora no tenéis que ir a cobrar O a azurrar a alguien No te gustamos ¿Eh? Trabajáis para ese gusano gordo de crew ¿Cómo no me vais a gustar? Veo que has ganado unas cuantas carreras ¿Es verdad que el campeón de la ciudad puede visitar el palacio? Sí ¿Por qué? ¿Me ayudas a entrar allí? Una visita amistosa supongo Sí Es que soy un admirador del varón Vale Te ayudaré si dejáis de molestarme He visto un viejo ascensor de mantenimiento En la base de una de las torres auxiliares del palacio Ese ascensor os subiría al palacio Si conseguís averiguar Cómo conectar la alimentación Pues bueno Ahora el plan de Jack es Obviamente la venganza contra el varón praxis Pero para llegar hasta él Tenemos que entrar en el palacio Que es donde se esconde ¿no? O donde vive Pero a la entrada del palacio No podemos entrar así porque así Así que tenemos que usar un ascensor Que ahora mismo está roto O está apagado Y tenemos que buscar la manera de encenderlo Y esa supongo que será Las siguientes misiones Que vamos a hacer Bueno ¿A dónde vamos ahora? Vamos a Torn Ya que está Más cerca Torn Madre mía, que hostia se ha pegado. Vaya. Que novedad. Bueno, hacemos esta misión y ya cortamos. Así que vamos a hacer todavía en este capítulo una misión para Thorne. A ver qué nos dice ahora. Que ya hace un tiempo que no vamos a verlo. Una de las minas del varón está siendo atacada por los cabezachapas. Ese no es nuestro problema. Es nuestro problema porque el capataz es uno de nuestros mejores espías. Se llama Vin y hay que salvarle como sea. Buscad el portal de teletransporte en la central energética y usadlo para viajar a la mina y así poder rescatar a Vin. ¿Eh, rey del tatuaje? ¿Por qué nos toca siempre bailar con la más fea? ¿Por qué? No. Me gustáis. Buena respuesta. Fuese cual fuese el trato del varón con los cabezachapas, el eco de la ciudad casi se ha agotado. Igual que su tiempo. Si no colocamos pronto al chico en el trono, dejará de haber una ciudad que defender. Ay, ya sé que misión es esta. No me gusta. No me gusta para nada esta misión. Ala, ala. ¿Qué haces, Jack? Pero vamos allá. Sí, hay un espía en la resistencia, en toda esta organización, que bueno, está ayudando a la resistencia, obviamente, a sacar información sobre los cabezachapas y el varón. Pero ha quedado atrapado en una mina o era mina, ¿no? O en un lugar y no puede salir porque han venido a por él los cabezachapas y supongo que o son demasiados o no sabe defenderse solo. Así que bueno. Un momento. Vale. Lo siento. Es por arriba, ¿no? Vale. Vamos por arriba. No, por favor. ¿Qué haces, Jack? En serio. Recibido. Seguimos rastreando. Recibido. Estamos. Bueno, aquí estamos. Una nueva zona. Se llama zona de la mina, supongo. En verdad, no me acuerdo. Pero una cosa sí que sabemos, sí que sabemos. Está lleno de cabezachapas. ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? No. Esa ratita es como no me gusta ni nada. Esa ratita es como no me gusta ni nada. No, no. Me está persiguiendo. No. Pero ¿cuántos son? No hay más. Mira. Vale. No, por aquí no. A ver, ¿dónde tenemos que ir? ¿Por aquí? No, hay que ir más. Vaya, vaya. ¿Pero cuántos son aquí? ¿Qué locura es esta? Ah, vale. Aquí hay que ir. Hay que ir por aquí arriba. Vale. Vale, vale. Ya, ya sé dónde voy. Vale, ya tengo el jack oscurro. Vamos a usar un poco esta. Que la verdad es muy buena. Porque puedes disparar desde más lejos. Así a una distancia segura. Vida, 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 vida. Vale. Espérate. Que creo que me... Mira. Me he dejado una esfera. Y como me gusta coger cosas... O de otra manera, no me gusta dejarme cosas cuando ya las he visto. A ver... Aquí no hay nada. Vale. Ah, hemos llegado aquí. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ya fue algo, ya. ¡Me importa loco! Eh, eres Bean. Venimos a ayudarte. Nos manda Thor. ¡Fuera de aquí! Oye, si viniésemos a matarte, no estarías hablando ahora mismo. ¿Eh? ¿Amigas? Gracias, os quiero. Bien, entonces, ¿y el ejército? Eh, ¿y somos nosotros? ¿Qué? ¿Solo vosotros? ¡Ay, tampoco, marco, para ellos! Yo mismo empiezo a pensarlo. Si quieres, puedes quedarte a esperar a los chapas. Pero Daxter y yo nos largamos antes de que vuelvan esos monstruos. ¡Ay! Vale, le hemos rescatado, a ver qué nos dice. ¿Nos va a dar un premio o algo? Y nosotros queremos agradecerte que seas tan inquieto. Eh, sí, lo siento, chicos. Últimamente estoy un poco nervioso. ¡Uy, nervioso! ¡No os hayamos dado cuenta! ¡Tienes un cabezo chapa detrás! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Era una broma. Buenos reflejos, chaval. ¡Qué gracia! Los cabezachapas han estado atacándonos en las minas y nos estamos quedando sin eco. El eco es lo que mantiene los escudos de la ciudad. Si caen los escudos, podemos despedirnos de todo. Tengo guardadas unas sorpresitas para los cabezachapas. Tenéis que mantener activado el escudo hasta que la sombra sepa qué hay que hacer. Mis lecturas muestran una caída de eco en la plataforma de perforación. Es probable que los cabezachapas estén extrayendo energía allí. Usa el portal de teletransporte para ir allí y destruí todos los huevos de cabezachapas que veáis. Bueno, pues parece que volvemos a tener que teletransportarnos a un lugar para desinfectar o eliminar cabezachapas de un sitio que nos están robando eco. Bueno, así decirlo, que el eco es el que mantiene el escudo de la ciudad en buen estado. Así que vamos a tener que... Bueno, pero ya sé que misión es esta, así que vamos a terminarlo aquí. Y vamos a continuar en el siguiente capítulo esta misión. Así que muchas gracias por disfrutar de este capítulo y espero que nos veamos en el siguiente. Un saludo.